Música Bueno, el día de hoy review rápido del Señor de los Anillos Tolkien, El Retorno del Rey La tercera entrega de la gran saga del Señor de los Anillos 350 páginas, editorial Minotauro, española No hay diferencia cuando es leído Ahí termina Y muy importante que tengan los apéndices No son imprescindibles para entender la historia Pero es bueno que los lean Algunos son una mamada total Pero muchos hablan de antes y después, ¿no? De la historia principal Lo que más me gustó fue la historia de los enanos Y la historia de un poquito, muy superficialmente, de Gandalf y de Saruman Que es de los magos que han sido enviados Así de la nada Para equilibrar el mundo Raro, ¿no? Como el bien y el mal Después vienen los árboles tecnológicos Los escritos El calendario que usaban Eso me parece bastante innecesario Porque podían copiar nomás las físicas o reglas del mundo actual Y no hacerse la picha un lío, como dicen, ¿no? Los lenguajes, todo lo que usaban Que era derivación del inglés Hablaban del alemán Y de esa temática, ¿no? Para buscar lo que te plazca Está dividido por Canciones y poemas Que es lo que no me gusta mucho del libro Personas, bestias y monstruos Está bien Donde aparecen cada monstruo Lugares Y te indica Como la obra en un conjunto, ¿no? Te dicen en el libro 6 En el libro 2 O sea, tienes que ir al libro 1 Que es el primero que mostramos Lugares y cosas Así se busca Un mapa, digamos, general, ¿no? No está tan detallado como el primero Pero está bien Y la historia es buenísima Un poco más pesada que las otras dos Pero se entiende Y tiene un buen final Un poco más engorroso que el de la película Me gusta más el de la película Más al grano Pero hay un pequeño personaje Que todavía está fregando, ¿no? Después de que destruyen el anillo y todo Ese sería el chiquitín spoiler que estoy haciendo Pero no les friega nada Y en comparación con el libro En la película Frodo vuelve a la comarca Y es alcalde Y todas esas cosas Pasan años No es que Sam vuelve solo Y llora Y recibe la carta Eso pasa Pero vuelven a la comarca Y viven por años Y de ahí recién cuando están enfermos Van a los puertos grises Que es como la muerte, supongo, ¿no? Genial el libro Buenísima la edición Desde el 2016 Va a salir una nueva He visto Color negro Bueno Y lo bueno de esta pack Es que tiene Los hijos de Orin El Silmarillion Y Sí, esos más Serían seis libros, ¿no? Beren y Luthien Y el otro La caída de Gondolin O de Gondolin De Gondolin, creo que es ¿Por qué está esto aquí? Eso deben Comprar aparte En tapa dura y en tapa blanda Pero obviamente en dura Para mantener la colección Y esa sería toda Una buenísima recomendación El mundo se divide Entre los que han leído El Hobbit Y El Señor de los Anillos Y los que están a punto De leerlos Saludos